La provincia de Cuenca y Cordillera es una región amplia de valles paralelos orientados de norte a sur, conocidos como cuencas, y cordilleras montañosas circundantes. La provincia se creó cuando esta área de la placa norteamericana se expandió, se fracturó y se rompió en cientos de bloques de montañas y valles con fallas. Veamos un bloque hipotético sufrir una ruptura temprana. Ambos lados del área, bajo tensión, se separan de manera uniforme. El material caliente de la astenósfera migra hacia arriba, haciendo que la superficie de la tierra se eleve y frene a lo largo de las fallas. El calor de la astenósfera calienta el manto superior y la corteza inferior, lo que facilita la deformación dúctil y permite que la parte inferior de la placa se estire y se adelgace como un caramelo. La flotabilidad del material caliente, en concierto con el adelgazamiento de la placa, contribuye a un movimiento continuo hacia arriba, creando cuencas de valles y cadenas montañosas con fallas. Algunos consideran que esto representa el inicio temprano de la viva continental.